También le agradezco a la felicitación Andrés, formó parte de este programa. Nos despedimos con una canción interpretada por Marcos y Mauro. Y Maitepa Rami. Se llama A partir de hoy. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño con volver, eso se transforma en un te quiero, te quiero de tu voz. A partir de hoy, has cambiado lo que siento, siento que ya no hay, se desaparece el tiempo. Cuando estoy en tu ritmo, solo estamos de un río. No hace falta más estar junto a ti, porque tengo el amor que me da, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy, tengo el corazón, y siempre conmigo encima de mi ilusión. Cada lugar y cada rincón, y lo cumpla en mi razón. A partir de hoy, te digo que te amo, que no puedo estar sin ti, porque me extraño. Todo de hoy, lo que es para ti, todo mi amor, todo de mí, a partir de hoy. A partir de hoy, te digo que te amo, y mi amor, has conocido en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. No hace falta más estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy me entrego el corazón, incendiendo mi espíritu en mi ilusión, cada lugar, cada rincón, que ocurra en mi razón. A partir de hoy me digo que te amo, que no puedo estar sin ti, porque me extraño, que es para mí. Todo mi amor, todo de mí. El destino es un plan casi perfecto, no siempre los cobertores, no siempre los cobertores, no siempre los cobertores, no siempre los cobertores, no siempre los cobertores. No siempre los cobertores, no siempre los cobertores. Gracias. 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 Gracias.